En Pollo Campero queremos hacerte sentir mejor que nunca. Por eso, aquí te esperan aviadores y maratonistas, magos y hasta un maravarista, bailarinas, equilibristas y muchos otros chapines increíbles, con distintos talentos, pero con una cosa en común. Todo lo que hacen, lo hacen de corazón. Pollo Campero, más tuyo que nunca. De corazón.